15 goles imposibles anotados por Diego Maradona En el vasto universo del fútbol existen jugadores que trascienden los límites de lo imaginable y desafían las leyes de la física. Uno de esos prodigios es Diego Maradona, un genio del balón que deja una huella imborrable en sus 15 goles imposibles. Prepárate para ser testigo de la magia desatada por el legendario Pelusa y descubre por qué sus proezas futbolísticas continúan asombrando al mundo hasta el día de hoy. Empecemos. 15. Día espectacular para el Diego A mediados de la década de los 80, la Serie A era dominada por un solo hombre, Diego Maradona, un tipo que hacía lo que quería en el terreno de juego y que partido a partido demostraba por qué era considerado el mejor jugador del planeta. En el año 1985, Maradona jugaría un partido sencillamente espectacular. Fue el 24 de febrero, jornada 20 del calcio italiano. Se enfrentaba Nápoles contra Lazio, un duelo fundamental para las aspiraciones de ambas escuadras en el campeonato. Maradona sabía esto a la perfección. Y para el deleite de todos, hizo uno de los mejores partidos de su carrera. Abrió su cuenta goleadora al minuto 58 con una volea dentro del área, tanto que ponía el 1 a 0. Posterior a eso, haría uno de los mejores goles de la década. Una picada exquisita desde fuera del área que dejó atónito al guardameta Fernando Orsi. Pero, por si fuera poco al minuto 87, haría que todo el estadio se rindiera ante él, ya que anotó un gol olímpico que ponía el 4 a 0 definitivo en el marcador. 14. El más famoso de la historia. El gol del siglo. Uno de los momentos más icónicos en la carrera de Diego Maradona y en la historia del fútbol. Sucedió en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986, cuando Argentina se enfrentaba a Inglaterra. En ese partido, Maradona protagonizó una jugada legendaria que dejó grabada en la memoria de todos los amantes del fútbol. A los 51 minutos recibió el balón en su propio campo y comenzó una carrera vertiginosa hacia la portería rival. En el camino dejó atrás a seis futbolistas ingleses, entre ellos reconocidos nombres como Glenn Huddle, Peter Reid y Terry Butcher, demostrando una habilidad y una destreza sin igual. Finalmente se enfrentó al arquero Peter Shilton y definió con maestría para marcar un gol inolvidable. Lo que hace que este gol sea aún más especial es el contexto en el que se produjo. El partido era de suma importancia, ya que se disputaba en una instancia clave del torneo mundial. Además, cabe recordar que minutos antes Maradona había anotado otro gol polémico, conocido como la mano de Dios, en el cual utilizó su mano para marcar. Estos elementos, combinado con la belleza y la genialidad de la jugada, hicieron que este gol se convirtiera en el más famoso de la historia del fútbol. 13. Como en su casa Maradona, conocido por sus regates y su habilidad en el campo, protagonizó uno de los goles más espectaculares en un partido histórico para el fútbol argentino. Fue el 10 de abril de 1981 en su debut oficial con la camiseta de Boca Juniors contra su máximo rival, River Plate. Con un resultado final de 3-0 a favor de Boca, Maradona dejó su marca al minuto 67 con una jugada magistral. Aprovechando un preciso pase de Carlos Córdoba dentro del área chica, el genio argentino regateó al portero rival con destreza y remató con maestría para sellar la histórica goleada. La bombonera, el estadio de Boca, se desbordaba de euforia y aquel triunfo fue fundamental para el título de Boca Juniors, que obtendría el final de esa temporada. Ese partido marcó el cierre de una etapa para Maradona en el fútbol argentino, ya que poco después emprendería su carrera en Europa, fichando por el Barcelona. Sin duda, aquel gol y aquella victoria quedarán grabados en la memoria de los aficionados y se recuerda como uno de los momentos más especiales en la carrera de Maradona. 12. El indirecto imposible Maradona siempre se destacó por su creatividad y habilidad para sorprender en el terreno de juego. Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue cuando anotó un gol desde un tiro libre indirecto en una jugada que parecía imposible de concretar. El escenario era desafiante, la cancha mojada por la lluvia, la pelota pesada y una barrera ubicada a tan solo 5 metros de distancia. Sin embargo, Maradona no se amilanó en esas dificultades y nos regaló un gol que ha perdurado en la memoria de los aficionados al fútbol. La pelota se elevó y descendió de forma casi mágica, dejando a los más de 90.000 espectadores que presenciaron aquel encuentro en absoluto asombro. El gol significó la victoria para el Napoli y fue fundamental en su histórico tercer puesto al final de esa temporada. Con su genialidad y determinación, Maradona dejó una vez más su huella en la historia del fútbol y demostró que él no era un simple jugador convencional. Era un mito, una leyenda y aún con muchos años más de carrera por delante, ya dejaba pistas de ser uno de los mejores de todos los tiempos. 11. Desde el córner El enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate siempre ha sido uno de los encuentros más esperados en el fútbol argentino. Y en 1981, durante el torneo nacional, Maradona nos brindó un momento inolvidable en este clásico. El 23 de septiembre de ese año, en el partido número 188 entre ambos equipos, la bombonera estaba repleta de espectadores ansiosos por presenciar un gran encuentro. En el minuto 20, Maradona tomó el balón cerca del córner y sorprendió a todos con un potente disparo de zurda. El balón se curvó de manera asombrosa y se coló en el arco rival, dejando a todos los presentes boquiabiertos. El remate ejecutado con tres dedos fue un verdadero golpe de genialidad y dejó al portero completamente sorprendido. A pesar del gol de Maradona, el partido no terminó con una victoria para Boca Juniors. River Plate se llevó la victoria con un marcador de 3-2, destacando la actuación de Mario Alberto Kempes, quien anotó un espectacular gol de tiro libre. Sin embargo, ese tanto es verdaderamente sobrenatural, proveniente de un remate que no se esperaba absolutamente nadie. 10. Tiro libre perfecto La temporada 1987-88 fue testigo del dominio del Napoli en el fútbol italiano, y en un partido crucial ante el AC Milan, Diego Maradona nos regaló otro tiro libre perfecto. El encuentro, disputado el 1 de mayo de 1988, era determinante para la definición del título de la Serie A, ya que ambos equipos eran los principales contendientes. Después de que Pietro Virdis abriera el marcador para el Milan, Maradona se hizo presente con su genialidad. Con una ejecución magistral, cobró un tiro libre impecable que se coló en el arco rival, dejando sin opciones al portero. Fue un gol de calidad excepcional, una muestra más del talento inigualable del 10. A pesar del gol de Maradona, el Milan logró dominar el juego y se llevó la victoria por 3-2, asegurando así el título de la Serie A. El Napoli quedó en segundo lugar, a tan solo tres puntos de diferencia. 9. Golazo a la escuadra A pesar de las dificultades que Diego Maradona enfrentó durante su paso por el Barcelona, no podemos ignorar los momentos de grandeza que nos regaló. A lo largo de 53 partidos con el club, Maradona dejó su huella al marcar 38 goles, una cifra impresionante para un jugador de su posición. En la jornada 32 de la temporada 1983-84 de la Liga Española, Maradona nos deleitó con uno de los mejores goles vistiendo la camiseta del Barcelona. Fue en un tiro libre contra el Salamanca, donde demostró toda su habilidad y precisión. Con una técnica impecable, disparó el balón directo a la escuadra, dejando al portero sin ninguna oportunidad de detenerlo. El gol significó el 2-0 a favor del equipo azulgrana. Este tanto espectacular de Maradona es un claro ejemplo de su genialidad y capacidad para marcar la diferencia en el terreno de juego. A pesar de los problemas que rodearon su etapa en el Barcelona, sus destellos de grandeza quedaron grabados en la memoria de los aficionados al fútbol. 8. DOS TOQUES Y DEFINICIÓN El 26 de abril de 1987 quedará grabado en la historia del fútbol como el día en que Diego Maradona demostró su genialidad absoluta. En un partido crucial entre el Napoli y el AC Milan, Maradona se encargó de marcar la diferencia con una jugada espectacular. Después de que Andrea Carnevale abriera el marcador a favor del Napoli en el minuto 33, Maradona tomó el control del partido. Diez minutos más tarde recibió un magnífico pase en la frontal del área y con una habilidad excepcional controló el balón a dos toques para dejar a dos defensores y al portero en el suelo. Con una precisión milimétrica disparó al arco y el balón ingresó sin problemas. La reacción fue instantánea. Los casi 60.000 espectadores presentes en el estadio Diego Armando Maradona estallaron de alegría ante la magia desplegada por el mejor jugador del mundo. Fue un gol que sabía a título para el Napoli, ya que terminó de sentenciar el encuentro. Maradona, con su rostro lleno de satisfacción y alegría, se convirtió en el héroe indiscutible de ese partido. 7. Volea magistral En el año 1985, durante una de las mejores temporadas en Italia, Diego Maradona nos regaló otro gol para la historia. Desde una distancia de aproximadamente 35 metros del arco rival, el balón picando en el césped, Maradona vio una oportunidad única y decidió soltar un zapatazo magistral que se coló en las redes. Fue una volea prácticamente perfecta, un disparo que demostró una vez más la habilidad y destreza inigualables de Maradona en el mejor momento de su carrera. La precisión, la potencia y la técnica con las que ejecutó ese gol son dignas de admiración. El impacto de este gol no pasó desapercibido para nadie, especialmente para los más de 70.000 aficionados que se encontraban en el estadio. Los gritos de celebración y asombro resonaron en las gradas, reconociendo la barbaridad de anotación que les había regalado al número 10. 6. La conexión al biceleste En el año 1994, Diego Maradona se encontraba en los últimos años de su carrera futbolística. A pesar de las complicaciones y polémicas en su vida personal, el director técnico de Argentina, Alfio Basile, decidió convocarlo para el Mundial de Estados Unidos. Argentina, habiendo sido campeona y subcampeona en los últimos dos Mundiales, contaba con la figura de Maradona, por la que su presencia era casi inevitable. El debut de Argentina en el torneo fue espectacular, con una contundente victoria por 4-0 sobre Grecia. Gabriel Batistut anotó un hack-trick y Maradona marcó un golazo para la historia. Fue el resultado de una impresionante jugada colectiva que culminó con un potente disparo de Maradona desde fuera del área, colocando el balón en la escuadra de la portería. Sin embargo, en el segundo partido contra Nigeria, Maradona fue retirado del campo durante el encuentro para realizarle una prueba de dopaje que arrojó resultados positivos. Como consecuencia, se vio obligado a abandonar el Mundial. Esta noticia fue un duro golpe para Argentina, que perdió su último partido en la fase de grupos y fue eliminada en octavos de final tras una derrota por 2-0 ante Rumania. 5. Humillando a Bélgica En la Copa del Mundo de 1986, Diego Maradona alcanzó un nivel futbolístico jamás, nunca visto. Durante este torneo demostró una habilidad excepcional para crear jugadas, dar asistencias y marcar goles, liderando a la selección argentina como su capitán. En las semifinales contra Bélgica, Maradona brilló con un desempeño estelar. En ese partido crucial, Maradona anotó un doblete de golazos, pero es el segundo gol al que nos referimos aquí. Eludiendo a cuatro defensores belgas, recorrió el perímetro del área sin que ninguno de ellos pudiera detenerlo. Luego, con su pierna más hábil, disparó el balón de una manera imparable para el portero. Fue un momento de pura magia y exhibición de habilidad técnica. Al finalizar el torneo, Maradona acumuló cinco goles y cinco asistencias en siete partidos, estableciéndose indudablemente como el mejor jugador del mundo en ese momento. Su liderazgo, creatividad y capacidad para marcar la diferencia en cada encuentro fueron fundamentales para que Argentina se consagrara campeona del mundo en ese memorable torneo. 4. Encontrando su hueco. En la primera jornada de la temporada 1986-87 de la Serie A, Diego Maradona dejó un gol para el recuerdo. Tras llegar como campeón del mundo, el Diego comenzaría una temporada histórica en el Napoli, donde conquistaría su primer Scudetto, y él se consagraría como el máximo goleador de la Serie A con diez tantos. El 14 de septiembre de 1986 el Napoli se enfrentaba al Brescia. El único gol del partido fue obra de Maradona. El Diego controló el balón de pecho en un área llena de defensores, decidiendo encarar hacia el arco rival. Se paseó como pez en el agua por el área, eludiendo a los defensores antes de soltar un increíble zurdazo imparable para el guardameta. El estadio Mario Rigamonti quedó enmudecido ante la genialidad de Maradona, y no tuvo más opciones que aplaudir al mejor jugador del planeta en aquellos años. Este gol tiene un gran valor histórico, ya que marcó el indicio de la imparable temporada de Maradona en el Napoli, un equipo que tan solo dos años antes estaba luchando por no descender. 3. La joya argentina. En 1978 Argentina vivió un gran éxito futbolístico al ganar la Copa del Mundo en su propio país. Al año siguiente también se coronaron campeones en el Mundial Sub-20 disputado en Japón. Fue en este torneo donde Diego Maradona comenzó a escribir su historia con la selección argentina. En el primer partido contra Indonesia, Argentina brilló con una contundente victoria por 5-0. El segundo gol fue una maravilla de Maradona, donde dejó en el camino defensores para luego eludir al portero y definir frente a una portería desprotegida. El Diego completó un doblete en ese partido, y al final del torneo juvenil fue elegido como el mejor jugador del torneo. Con este gol y su destacada actuación, Maradona dejó claro su talento y demostró por qué se le criticó la no convocatoria al Mundial de 1978. Puso un golpe sobre la mesa y comenzó a ganarse un lugar como una de las joyas del fútbol argentino. 2. Le aplaude el máximo rival. En un partido clásico entre Real Madrid y Barcelona, Maradona dejó una huella imborrable. No solo marcó un gol, sino que fue un auténtico golazo que demostró su calidad como jugador. Quedó solo frente al portero, lo dribló con maestría y luego realizó un amague en el área que dejó en el suelo a un defensor del Real Madrid. Este gol fue el primer gran sello de Maradona en el fútbol europeo, dejando claro que había llegado para quedarse. Además, el hecho de lograrlo en un clásico de tanta rivalidad como Real Madrid vs Barcelona le otorgó un significado especial, ya que era su primera vez en el Bernabéu. Pero el peso de este histórico estadio no le afectó para nada en su rendimiento. 1. Sorprendió al portero. Maradona siempre fue reconocido por su inteligencia y astucia en el campo. Y este gol es un ejemplo perfecto de ello. Durante un partido de la Recopa de Europa contra el Estrella Roja, el Diego sorprendió a todos con una vaselina exquisita que dejó sin opciones al portero rival. Fue un gol mitológico, uno de esos momentos en los que Maradona demostró su genialidad y habilidad única. Este gol quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. La forma en que Maradona elevó el balón por encima del portero y lo colocó con precisión en la red es simplemente extraordinaria. Es una muestra de su técnica y visión de juegos sobresaliente. Sin duda, este gol sigue siendo recordado y admirado hasta el día de hoy. Es un testimonio de la grandeza de Maradona como futbolista y su capacidad para sorprender y maravillar a los aficionados con sus habilidades extraordinarias. Todos estos goles son una muestra de su talento incomparable y su habilidad para dejar a todos boquiabiertos. Cada gol representa una pincelada de genialidad que lo eleva a la categoría de leyenda del fútbol. Maradona siempre será el eterno mago del balón. Alguien que hay que recordarlo por su astucia y categoría, uno de los más grandes por siempre. ¿Conocías estos golazos del genio del fútbol mundial? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides poner tu like, no cuesta nada y nos ayudas mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones, eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video. Gracias por ver y hasta la próxima.